Ana Rosa Quintana no se calla y abochorna a María Patiño y a la fábrica de la tele por Anabel Pantoja. Se nota que la productora de Ana Rosa en Unicorn están calentitos con el tema de Alba Carrillo. No lo están pasando excesivamente bien, es cierto que lo están rentabilizando porque son los que tenían las imágenes, porque son los que controlan el discurso y porque al fin y al cabo son dos colaboradores de la casa. En este sentido, el malestar es más que evidente. Joaquín Prat, de hecho, paralizaba el programa y decía que es alucinante cómo te mienten de esa manera tan fría que no les tiembla ni una pestaña y te mienten a los ojos, refiriéndose a Alba Carrillo y a Jorge Pérez. Y Ana Rosa Quintana decía tres cuartas partes de lo mismo, denunciaba que estos tres están haciendo un espectáculo y haciendo una mentira y una bola tremenda. Eso sí, Ana Rosa Quintana no se iba a centrar, que es cierto que gran parte del programa le iba a ocupar el tema del lío entre Jorge Pérez y Alba Carrillo y ya la entrada por medio también de Marta López. Pero lo más interesante iba a suceder después y es que Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, la verdad que los dos iban a estar bastante molestos, no se iban a callar con uno de los temas que ayer quizás quedaban en un segundo plano. Bueno, nosotros os lo comentamos, hicimos un vídeo, funcionó bastante bien, es decir, los que lo visteis, muchas gracias. Y para el que no lo sepa, para el que no tenga ni idea absoluta de lo que pasó, fue que Anabel Pantoja irrumpía en directo en Sálvame y abochornada por completo a David Valdeperas y a la fábrica de la tele. Lo que están haciendo con su padre, muchos dicen, no, es que Anabel pues vende su vida, Anabel participa de ese circo, Anabel, claro, donde las da, las toman. Que sí, que es respetable esa postura, pero es que lo de Sálvame ya, haciendo ese espectáculo a las puertas del tanatorio, incentivando, según dicen, que Magdalena hiciese eso de desmayarse, que la cogían de la mano para llevarla hasta la puerta y empezar a grabar, pues hombre, eso ya traspasa muchas líneas. ¿Os imagináis algo así en...? Que es feo decirlo, pero bueno, en una situación, por ejemplo, cuando falleció Mila Jiménez, pues no. Entonces, lo que no puede ser es que haya personajes de primera y personajes de segunda, eso es un poco lo que denunciaba ayer Anabel Pantoja. Ya Belén Esteban durante días había compartido su decepción con el programa diciendo que nunca se había avergonzado de Sálvame, que ya tiene tela, que nunca lo haya hecho, pero bueno, vamos a centrarnos en sus palabras, que nunca se había avergonzado de Sálvame, pero que lo que sucedió con Bernardo y su funeral, su tanatorio cuando fallecía, que le dio mucha vergüenza, y en este sentido Anabel Pantoja, que es muy amiga de Belén Esteban, decía tres cuartas partes de lo mismo. ¿Cuál ha sido la postura de Ana Rosa Quintana? ¿Cuál ha sido la postura del club social? Pues ya lo decía Joaquín Prat, que es imposible no empatizar con Anabel Pantoja, que es cierto que la familia Pantoja tiene muchos líos familiares, pero que no es de recibo lo que le han hecho. No ha sido el único en hablar de este tema, porque como decimos, Ana Rosa Quintana no se ha quedado precisamente callada, ni mucho menos. La reina de las mañanas visiblemente molesta y dando la razón a Joaquín Prat y quitándole por completo la razón a la fábrica de la tele, a María Patiño y a David Valdeperas, que para ellos todo es espectáculo, todo es circo, todo es show, pues hay momentos en los que quizás tienes que sacar esa profesionalidad que nunca sacas, ese rigor periodístico que casi nunca tienes, y decir, mira, hasta aquí esto no lo vamos a hacer, esta línea no la vamos a pasar. Sabemos que Sálvame, con tal de conseguir audiencia, parece capaz de absolutamente todo, de hecho, como hemos dicho antes, lo están gozando con el tema de Jorge Pérez y de Alba Carrillo, pero en este sentido, Ana Rosa Quintana ha dicho basta, se ha plantado en el programa, y ha dicho que tiene razón Anabel Pantoja en lo que dijo ayer en Sálvame, que lo del tanatorio no es de recibo, y que hay una señora en concreto, refiriéndose a Magdalena, que monta un espectáculo que es de vergüenza, un espectáculo que, por cierto, como muchos están denunciando, y lo hemos comentado hace un ratito, dicen que es incentivada por la fábrica de la tele, que es la fábrica de la tele, y Kike Calleja, la que poco menos que la coge del brazo y la pone a las puertas del tanatorio, y la dice, venga, venga, entra, sabemos que Magdalena ha aparecido muchas veces en Sálvame, que es una persona que manejan, que dirigen un poco a su antojo, o eso parece, y esta señora, pues, le da ese vaído, hace ese espectáculo a las puertas del tanatorio, y Sálvame ni para de grabar, ni mira para otro lado la cámara, no, graban todo, hace un espectáculo con todo, y Ana Rosa Quintana lo deja muy claro, Anabel tiene razón, lo del tanatorio no es de recibo, y el espectáculo de la señora esta Magdalena, dicen que incentivado por Sálvame, es de vergüenza, así que, como vemos, Ana Rosa Quintana ya no se esconde, ni mucho menos tapa los escándalos, ni los bochornos de la fábrica de la tele, y en este sentido, aparte de ser muy crítica con Alba Carrillo, con Jorge Pérez, incluso con su mujer, con todo este espectáculo que se está formando, de hecho le reprochaba a Alba Carrillo, porque ella ayer decía que le parecía muy mal que grabasen, que iban como invitados, y que por mucho que hubiese paparachis, que hubiese periodistas de grandes revistas y cosas, que no se debería haber grabado, pero hoy dice que le ha llegado la información de que ellos eran conscientes, de que Alba Carrillo y Jorge Pérez estaban siendo constantemente avisados de que les estaban grabando, y a ellos les da absolutamente igual, y en ese sentido, tirón de orejas por parte de Ana Rosa Quintana, también de Joaquín Pratt, que llamaba mentirosa a Alba Carrillo y a Jorge Pérez directamente, se lo llamaba así, diciendo, madre mía, esta gente cómo te miente a la cara y no le tiembla ni el pulso, y como vemos, Ana Rosa Quintana no se ha detenido ahí, y ha cargado con dureza contra la fábrica de la tele, y ha dado la razón a Anabel Pantoja por todo lo sucedido con el lamentable fallecimiento de su padre, a una edad bastante temprana, y todo lo que ha hecho Sálvame, que es un programa que colabora con Anabel Pantoja, que si ese día no hubiese sucedido lo que lamentablemente sucedió, Anabel Pantoja estaba convocada para el Media Fest, y sucede lo que sucede, esta gente pasa por encima de las personas, y no les importa si son amigos, enemigos, colaboradores, ex colaboradores, o lo que buenamente sea, solamente han sido realmente un poco honestos, con Mila Jiménez, fue la excepción, que confirma la norma, y con el resto son como, vamos, son como, bueno, hienas, pirañas, como queramos llamarlo, pero esta gente pasa por encima de todo el mundo, y Ana Rosa Quintana lo deja muy claro, no es de recibo lo que se hizo en el tanatorio, y es de vergüenza lo que hicieron con esa señora, con esa tal Magdalena, que montaba un circo, con el cuerpo casi todavía no estaba ni frío, y montaba en un circo lamentable con Anabel Pantoja, que ojalá Anabel Pantoja, espabile, se dé cuenta del programa en el que está trabajando, se dedica a las redes sociales, como está haciendo Rocío Flores, y diga, mira, yo me dedico a mis cosas, pero con estas llenas no vuelvo a colaborar, porque es que luego Anabel Pantoja es medio tonta, y le dan un dineral, y vuelve a colaborar, es decir, que aprenda de esto, porque mira, esta gente ha sido capaz, en el día más triste probablemente de tu vida, que es el fallecimiento de tu padre, han sido capaz de hacerte esto, de hacerte estas jugarretas, de hacer espectáculo, de grabar la puerta del tanatorio, y estar ahí montando un circo lamentable, y lo que decimos, la pelota está en el tejado de Anabel Pantoja, ella es la que ahora tiene que darse cuenta de las cosas, y decir hasta aquí, y cortar lazos con la fábrica de la tele, Ana Rosa Quintana lo tiene muy claro, es de vergüenza, y lo que hicieron no es de recibo, un rapapolvo tremendo, que después de esas palabras de Anabel, que os comentamos en ese vídeo de anoche, que ya sacaba los colores de por sí, a la fábrica de la tele, a David Valdeperas, a María Patiño, a Adela González, y a toda la gente que forma parte de ese circo, unido a todo eso, llega una Ana Rosa Quintana, que hoy, ni corta ni perezosa, no se esconde, y le deja las cosas claras, porque hay temas con los que se puede hacer show, con los que se puede hacer televisión, como este de Jorge Pérez y de Alba Carrillo, que por lo menos, pues no ha fallecido nadie, aunque es también bastante delicado, pero con ciertas situaciones, tú no puedes estar ahí, haciendo ese circo, haciendo ese espectáculo, tan lamentable y tan bochornoso, como el que vimos la semana pasada, vamos, el viernes pasado, hace casi una semana, en el programa de la fábrica de la tele, durante casi toda la tarde. Así que nada, coméntanos qué te parecen estas palabras de Ana Rosa Quintana, también de Joaquín Prat, que ha sido especialmente crítico él también, déjanos un like si te ha gustado este vídeo, y hasta el próximo. ¡Gracias!